El mal no se aparece si no se hace necesario Estar con peso encima se me hace suficiente Tan mal está la vida que el tiempo es muy ordinario Que estar en este caos ya ni siquiera se siente Tan mal están mis letras como aquí lo estoy yo Estar solo pensando no cambiará mi presente El mal que nos domina en estos tiempos es odio Que estar en este caos ya ni siquiera se siente Los actos que te llevan a ser la persona que eres Son acciones que no quieres pero siempre interfieren La vida que se mueve en circunstancias misteriosas Caminos espinados donde si caben mis hojas Me arrancan sentimientos con desprecio Pues las espinas se caen y se quedan sin su peso Y el peso de mis actos me viene marcando ahora Como si fuese un reloj en una mano difusora Que difunde mi vida atrás del corazón Ahí no está todo lo puro pero si puro temor Lo pequeño que siento de este mundo y su hedor Atraviesa mi esómago hasta llegar al riñón Maldita sensación que entre mi pecho se esconde Pues la cabrona siempre sabe como atacar a un hombre Y no es el punto débil siempre es el punto más ágil El punto estratégico pa' tumbar un Titanic Es fuerte, más fuerte de lo que te parece No sabes atacarla como se merece Tu gritas y nadie te escucha a ti Pues todo conspira para morir No estoy mencionando de cómo acabar el juego Ni tengo una misión, mi rap siempre lo tomo serio Pues es mi único remedio para tener un criterio Pues es más mi único medio para mantenerme vivo La condena de esta vida no se paga hasta la muerte La pesadilla no acaba en el momento que despierte Dicen que las tormentas van creando un hombre fuerte Pues tengo miles de tormentas que habitan en mi mente Y a pesar de todo he luchado por ser nadie Y al fin de las cuentas termina siendo alguien El bueno, el malo, alguien en este baile Donde se baila la lengua y el punto es nunca callarse Y el tiempo va siguiendo su transcurso Mientras más es lo que avanza yo menos siento un impulso Y expulso la emoción en cada impulso Pues siento que uso lo ajeno y así me siento intruso Y por mucho que grite sé que aquí poco responde Y a causa de esa acción te das cuenta que el hombre Es vano, es débil, sensato, es listo, es pobre, es rico Y al final somos lo mismo No dudo de lo que viene pues sé que pronto vendrá Sea prueba de fuego florezca lo recibo por igual Las cosas se quiera muy fácil las pierdo y a dónde van Prefiero estar lleno de adentro y no amar a lo material Por ahora me complazco con mis pasos, con mis trazos Mis fracasos son un lazo para triunfar en el caso Yo redacto de mis actos donde yo no quedé intacto Pues me harto de ese trato, malestar que es putrefacto El mal no se aparece si no se hace necesario Estar con peso encima se me hace suficiente Tan mal está la vida que el tiempo es muy ordinario Que estar en este caos ya ni siquiera se siente Tan mal están mis letras como aquí lo estoy yo Estar solo pensando no cambiará mi presente El mal que nos domina en estos tiempos es odio Que estar en este caos ya ni siquiera se siente El mal no se aparece si no se hace necesario Estar con peso encima se me hace suficiente Tan mal está la vida que el tiempo es muy ordinario Que estar en este caos ya ni siquiera se siente Tan mal están mis letras como aquí lo estoy yo Estar solo pensando no cambiará mi presente El mal que nos domina en estos tiempos es odio Que estar en este caos ya ni siquiera se siente El mal no se aparece si no se hace necesario Estar con peso encima se me hace suficiente Tan mal está la vida que el tiempo es muy ordinario Que estar en este caos ya ni siquiera se siente Tan mal están mis letras como aquí lo estoy yo Estar solo pensando no cambiará mi presente El mal que nos domina en estos tiempos es odio Que estar en este caos ya ni siquiera se siente Y siquiera se hay un tal que te puede guardar Que estar en este caos ya ni siquiera lo que está ¿Okis por el cielo? El mal no ver